hola hola amigos de saizer entertainment mis amigos también les saludo yo elena lavrova elenico elenca ruso mexicana guía de turistas de méxico cantante y todo lo demás y ahora nos encontramos cerca de real de 14 vamos camino a real de 14 a visitar esta ciudad en el marco del quinceo congreso de guías de turistas pero primero vamos a ver que vamos a visitar primero por el camino al real de 14 visitamos la mina de santana con el museo y nos vamos a meter a la mina misma el paisaje está muy bonito aquí pero está haciendo bastante frío no voy a poner una mezcla y hasta con excremento de baja total las enterraban las enterraban para que eso fuera petrificando casi casi voy a entrar a una mina potosina vamos vamos la mina ya ahora está abandonada más bien sirve como museo y se quedaron en este pueblito las iglesias la luz y el pueblo se llama la luz en honor a los tiempos cuando instalaron la primera línea eléctrica aquí y y y y y y ¡Gracias! Una donación, una ofrenda de monedas de diferentes países, pero yo veo que aquí hace falta rublos, rusos, yo voy a poner 5 rublos aquí, aquí pongo mis 5 rublos, mi granito de arena para este museo. General Profirio Rubio, que se convierte en la República Mexicana durante los 34 a 36 años. ¿Saludas? Un peso, 5 rublos es un peso nada más. Hay de estas máquinas que todavía mis padres usaban, que no había computadoras. Aquí la única manera como podemos llegar a Real de 14 es subir a esas camionetas o ir caminando. Entonces los compañeros prefieren subir. ¡Ay! ¡Truc! Un salto mortal. Ahí voy ahorita. Un salto mortal, ese con la guitarra, ya se golpearon dos. Listo. Esto es una aventura. Ir brincando. Aquí estamos viendo la montaña y vamos a entrar a un chumel pronto. Luego cambiaban la tierra, traían tierra de arriba. Ahí está el caimán, que era el desagüe de la hacienda de beneficios. Es el cobertura. No, no, no. Este es el cobertura. Es el cobertura. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuántos kilómetros? No, no se hace el cobertura. No se acercaron mucho, mucho al centro. realmente somos afortunados porque aquí las camionetas normalmente no entran entonces solo nos falta bajar aquí y ya y llegamos bueno pues mi vestimenta del día de hoy corresponde al siglo XIX de la época de Bonanza Riqueza en Real de XIV propiamente de los condes de la familia de la masa estos usaban unos zapatos así picudos y chistosos entonces yo traigo unos zapatos para dormir para de repente quiero caminar despacio pero como que te acostumbra a ustedes traen muy buenos zapatos algunos otros tenisitos pero van a sentir las piedras y nosotros de repente ya como que en latitud si caminamos rápido pero ahí como que era cuando se sientan así cansados cuesta de los arrepentidos mañana les repiten porque cuesta de los arrepentidos unos hombres vestidos de vaquero que están en este lado ellos son los caballerangos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!